Esta mujer es una madre y una productora agrícola. Ella y como un billón de otras como ella, ponen los alimentos en nuestras mesas. ¿Cuál es la historia en sus ojos? Esta presentación es una respuesta a esa pregunta. Si estás preocupado de cómo obtenemos nuestro alimento al precio más bajo, esta presentación es para ti. Si estás preocupado de la seguridad del abasto de tu alimento, esta presentación es para ti. Si estás preocupado de la calidad de tus alimentos, entonces esta presentación es para ti. Si estás preocupado de las personas que producen tu alimento, esta presentación es para ti. Así es como nos imaginamos o creemos que se producen nuestros alimentos. Estas imágenes muy orgánicas de la producción de alimentos son las que se nos presentan. Pero la realidad es esta. Esto es como se producen los alimentos en la actualidad. Se producen de forma industrial, animales hacinados. Se producen de forma manufacturada, tipo fábrica. El sueño americano nos han engañado, comprometido o convencido que una cosa que todos queremos es el sueño americano. Dos carros, dos carros, dos hijos y todas las cosas que componen una casa. Pero con solo el 5% de la población mundial, los Estados Unidos consume 35% de los recursos del planeta. Aún cuando pudiéramos explotar completamente todos los recursos de la Tierra, Marte y Venus, ese sueño quedaría inalcanzable para la mayoría de nosotros. El sueño americano no está disponible para ellos, o para ella, o para ellos, o para sus hijos, o para los hijos de sus hijos. ¿Es eso algo malo? Ahora hay un creciente cuerpo de evidencia que sugiere que no lo es. Sin embargo, lo que sí está definitivamente malo es que nuestros líderes en el gobierno e industria continúan intentando de convencernos que ese sueño está disponible. Bueno, hagan las matemáticas, no sucederá. ¿Qué no es tiempo de buscar otras alternativas? Bueno, a lo mejor no hay suficientes cosas para todos, pero sí hay, de seguro hay suficiente alimento. Sí, sí, sí es cierto. Las Naciones Unidas declaran que hay suficiente alimento en el mundo para alimentar a todos. Los alimentos, aunque las mejores cosas en la vida son gratuitas, si no pagas, no comes. Nuestro mundo es hogar para 6.3 billones de personas. Más de 800 millones de nosotros se irá a cama hambrientos esta noche. Casi 200 millones de niños bajo la edad de 5 años están bajo peso. Globalmente, un niño muere cada 5 segundos de hambre y enfermedades relacionadas con el hambre. Globalmente, un niño muere cada 5 segundos de hambre o enfermedades relacionadas con el hambre. blendadé. La caderno es laiversela.